Así está el centro de nuestra heroica ciudad de Cárdenas. Este mediodía de 16 de septiembre, día de azueto, no hay labores en la mayoría de los negocios y comercios, pero bueno, hay actividad, hay movimiento, no hubo desfile, ya saben que tampoco hubo ceremonia del grito de independencia, al menos no presencial, pero bueno, queríamos traerles estas imágenes de cómo luce el centro de la ciudad de Cárdenas, específicamente lo que es, pues en este caso, un lado de la Plaza Hidálico. Sigan disfrutando de este día, en familia y en casa es mucho mejor y con responsabilidades. Soy Pepe Rueda Valenzuela para El Heroico, el portal de noticias, líder en información a diario y al momento desde la ciudad de Cárdenas. ¡Gracias!